tenemos dos cámaras la tuya esta es la general de miro vos puedes mirar hacia ahí pero podemos o sea vamos a charlar aquí vamos a taparme la panza porque se va a ser seguro de mi panza y me acomplejo estamos ahí si te reíste bueno de vuelves vamos a empezar en 3 2